Pues antes de nada, quiero darles gracias a todas las personas que están aquí presentes, a mis entrenadores, siempre me apoyan, a la gente de México y de todos lados que vino a verme. Muy contento, es una victoria más, un escalón más. Lo dije siempre, voy a dar la rechera hasta el final. Mi rival es súper duro, experimentado sobre todo. Entonces viene a hacer mi trabajo, mis manos hablan por mí, así que creo que me llevé la decisión correctamente. Precisamente eso, sé que es un rival que golpea corto y muy rápido y es fuerte, ya nos quedó varios así. Entonces, lo más inteligente que hice fue escuchar mi esquina. Es lo que siempre hago, entonces mi boxeo sobre todo fue totalmente de pie. Mi pelea quería que sea de pie. Al final quise derribar, pero ya quedaban segundos, entonces creo que lo mejor fue seguir de pie. Entonces, nada, darle las gracias a mis entrenadores por formarme como striker, lucha y todo lo demás que entrenan y entran en Ecuador. Para mí, dar lo mejor de mí aquí es lo máximo.